Semifinal de vuelta, etapa regional número 2 Juventud Bellavista contra el Sport Alto Mayo Había perdido en la ida 4 a 1, atención 3 goles Porque iba a ganar 3-0 Si es Y Miguel Carrillo Este equipo es de la libertad Miguel Carrillo Wilder Galipio Ahí está el ex universitario, 2-0 Seca rápido, Sapo, que viene el tercero Necesita el tercero Este no es a, este no es a Anulado Y mira, mira, se volvió lo que pasó Se volvió loco ¿Por qué lo anuló? Posición adelantada El equipo de Bellavista Ah, pierde en alto, dice acá No, me parece que era un golejito Para mí es golejito Pero bueno, estaban en el segundo tiempo Minuto 62 Ah, el final Por Alto Mayo tenía la clasificación en el bolsillo Ah, ahora sí, Wilder Galipio Como en el estadio de Racing Ahí está Cuando marcó para luego, claro Claro, claro En el cilindro, en el cilindro No, pues no fue penal, ¿no? No, no fue penal, no fue penal Y Brian Carrillo Va a desatar Lalo Ahí está la fiesta Doble estafada Ya, no, que se hagan mal Todos parados Ahí está la fiesta Juventud y la Vita De la Libertad En el estadio Manziche Celebra así La región dos en dos Se tiene clasificado ¡Verdad! Gracias.